Este es un análisis de los tratamientos de 24 meses, 2.499 en efectivo el cliente, 2.300 de un costo de financiamiento aquí en, por un costo de financiamiento que se pueden tener al firmar. Este es un honor para recibir al rendimiento con 1.000 mía, que es 5.000 mía en más de 1.000 mía, el costo de eficiencia extra se debe clasificar para el financiamiento de rendimiento de yen a nivel A o A1. Contra donde la renuncia al cliente de 24.75, 5.000 disponibles a su precio, también el contenido del cliente. ¡Gracias!